hoy nos reencontramos primero un saludo a todos y cada uno y un agradecimiento de lo más profundo de mi ser por vuestro seguimiento al canal y para esto no olvidemos que la sangre es una suspensión cuando decimos suspensión quiere decir que está formada tanto de parte líquida como de parte sólida está concentrada con las células en una solución acuosa y muy compleja ahora si nosotros vemos este eritrocito que ha sido agrandado y nos trasladamos a este esquema en la parte central se encuentra la molécula de hemoglobina la cual está cargada negativamente en la parte de lo que sería la membrana del eritrocito tenemos cargas positivas pero al exterior en lo que sería la solución acuosa del plasma sanguíneo se encuentran fundamentalmente alrededor del glóbulo rojo iones tanto positivos como negativos lo que da una diferencia de potencia que nos quede claro este concepto el transporte dentro del plasma de los glóbulos rojos o eritrocitos se hace de una manera eléctrica ahora si vamos un poquito más allá y por ejemplo separamos los distintos componentes del plasma encontramos en general que hay agua iones proteínas nutrientes desechos y gases esta parte que está en el tubo de ensayo como sobrenadante tenemos una parte que va a ocupar la región intermedia que está conformada por los glóbulos blancos que son de diferente forma hoy no vamos a hablar de ellos en un capítulo posterior hablaremos del sistema inmunitario y los glóbulos blancos que ocupan un papel fundamental en el mismo y las plaquetas y los que van a precipitar por su peso fundamentalmente son los glóbulos rojos parte externa como ustedes los observan como unas antenas fuera de la membrana y aquí se podrían observar de una manera mucho más clara son como unas antenas y tienen la capacidad la capacidad de poder reconocer los anticuerpos que son estas moléculas que están dentro del plasma este líquido que rodea a las células o eritrocitos ahora estos anticuerpos estas moléculas que se llaman anticuerpos fundamentalmente son llamadas también inmunoglobulinas ya lo dijimos los grupos sanguíneos como lo vamos a ver el grupo A presenta antígenos en su superficie A y presenta estos anticuerpos en su plasma B el grupo A presenta los dos antígenos A y B presenta los dos antígenos A y B presenta los dos antígenos A y B en la membrana B en la membrana del eritrocitos A y B, pero no posee ningún anticuerpo el grupo A, pero no posee ningún anticuerpo, pero en el grupo C y B presenta los nitrogios Bises y B, pero no posee ningún anticuerpo, A como anticuerpos B. En el grupo A, los antígenos que se encuentran en la membrana del glóbulo rojo, A es el compuesto que se llama N-acetilgalactosamina. Y H, este antígeno H, es la L-fucos. A este se le llama antígeno público, puesto que está en todos. Tenemos el antígeno público, que se encuentra en todos los grupos sin excepción. Ahora para el grupo B, tenemos el antígeno que va a tener alrededor de su membrana, que es la galactosa. Y tenemos el antígeno precursor, o en general, el sustrato previo de todos los antígenos. Ahora, el grupo AB. El grupo AB presenta tanto los antígenos A como los antígenos B, más el grupo precursor en general. Y el grupo 0, atención, y es aquí en donde quería llegar, el grupo 0, no tiene, no tiene ninguna glicoproteína ni A ni B, pero sin embargo presenta el antígeno público, o lo que se llama el sustrato previo, las personas del grupo A. Aquí vemos el grupo A con su antígeno A, y aquí tiene el anticuerpo anti-B. Ahora, la persona del grupo B. Aquí tenemos el antígeno B, en la membrana del eritrocito, y en el plasma o serum, tenemos el anticuerpo anti-A. Ahora, la persona del grupo AB tiene, en la membrana del eritrocito, tanto el antígeno B como el antígeno A, pero en el plasma o en el plasma o en el serum, no hay presencia de anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Y la persona del grupo 0, no tiene, en la membrana del grupo 0, no tiene, en la membrana del eritrocito, antígenos ni A ni B, pero en el serum presenta anticuerpos anti-B y anticuerpos anti-A. Van a ser fabricados en el linfocito D. Es quien va a fabricar estos anticuerpos fundamentalmente. Entonces, recapitulemos algo que nos debe interesar y a muchos de los seguidores del programa. En general, los anticuerpos del sistema ABO son una mezcla de inmunoglobulinas, estas moléculas que tienen esta forma de Y, IGM e IJC. Sin embargo, los anticuerpos anti-A y anti-B son predominantemente del tipo IGM. En tanto, que las personas con grupo sanguíneo 0 son de tipo IGM, predominantemente. Estudios recientes y publicados en muchísimas revistas científicas como Science, Nature, entre otras, han establecido la relación entre diferentes grupos sanguíneos y el riesgo de desarrollar enfermedades dichas crónicas. Muchos suscriptores hablan de su grupo sanguíneo como si fuera su signo del zodiaco. Tanto que muchos creen que les define como personas. Y esto yo considero que hace parte de esa mala información que se vehicula a veces por internet, en donde se presta poderes sobrenaturales al grupo RH negativo. Y yo creo que parte de la labor de este canal es decir lo que está apoyado con trabajo de investigación científica. Si ello coincide con las expectativas de algunas personas, tanto mejor. Pero si no es el caso, hasta nuevas investigaciones yo me limito a dar, sobre todo la información contrastada, estudios hechos en 2015 con más de 50.000 personas entre 40 y 70 años y publicados en BMC Medicina, vio que las personas con grupo A, B o AB tenían mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago que las del grupo 0. Una revisión de estudios publicada el año pasado en Futur Science o A relacionó el grupo 0 con un menor riesgo de varios tumores malignos, entre ellos los de estómago, páncreas y colo. Por su parte, la American Cancer Society incluye el tipo sanguíneo A entre los factores de riesgo de padecer cáncer de estómago. Un estudio de 2012 valoró a profesionales de salud. Estos expertos comprobaron que las personas con grupo sanguíneo A, B tenían un 23% más de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular que las del grupo 0. Las del grupo B un 11% más de riesgo que estas y las del grupo A un 5% más de riesgo. Con respecto a la diabetes de tipo 2, investigadores franceses, de nuevo, las personas con grupo sanguíneo 0 están más protegidas frente a la forma más peligrosa de malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum y transmitida por los mosquitos. Ahora, aunque los estudios relacionan el grupo sanguíneo 0 con menos riesgos de salud, los investigadores insisten en que no se puede hablar de causa-efecto ni significa que un grupo sanguíneo concreto vaya a generar en sí o sí una enfermedad determinada. Digamos que no os preocupéis si su RH es negativo porque no influye en los riesgos de salud excepto si estás embarazada. Como ya lo dije en otros programas, si tu bebé es RH positivo y tú eres RH negativo, tu organismo puede producir anticuerpos RH al exponerse a su sangre. Si tu segundo bebé y los que siguen son positivos, tu organismo producirá anticuerpos capaces de provocar una anemia muy grave en ti. Estos test específicos se hacen en todos los hospitales el día de hoy y permiten valorar este riesgo y tomar medidas preventivas a tiempo como son vacunas que, a pesar de que nuestro grupo sanguíneo puede de cierta manera predisponer de una manera menor o mayor a ciertas enfermedades como lo vimos, sin embargo, la salud corre por nuestras venas en la medida en donde conozcamos y tengamos conciencia de la alimentación que consumimos, fundamentalmente de una vida sana, en donde se ejerzan actividades con la naturaleza y que no todo está determinado por los grupos sanguíneos. Son muy importantes y se investiga cada vez más, pero existe lo que se llaman los factores epigenéticos de los cuales nos ocuparemos en un programa más adelante con esto. Como siempre, me despido y os espero en el próximo programa. Gracias.